¿Cómo están mis corazones bellos? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy tu amiga Cindy Bell y como cada video te mando amor, te mando luz, te mando paz, agradecimiento eterno por tantas cosas lindas que me escribes corazón. Yo estoy enamorada de ustedes corazón, de verdad. En Instagram los he estado etiquetando, en las historias que ustedes me van compartiendo. También quiero agradecer a todos los que me están escribiendo que quieren ganarse su lectura de tarot. Yo realmente veo que hay muchísimas personitas que se quieren ganar su lectura, así que bueno, estén muy al pendiente porque muy pronto voy a decir quién se lo ganó, quién se lo ganó. Mientras más me etiqueten, más posibilidades hay que ustedes se lo ganen. Voy a decirte quiénes son las personas que en este momento están muy al pendiente de su lectura, que quieren ganarse su lectura y que también simplemente quieren ser buena onda y mandan saludos. Laura Primerano, un beso para ti, mi corazón. A Karina Laborda de Argentina, Rosy, un besito. Ana Lilia, también de Argentina, Rosy de Argentina. Ana Lilia Vogel, no me dice dónde es, pero un saludo. Claudia Carlos, un saludo, un abrazo. Dice que siempre trata de ver todo positivo. La mejor coach tan lindo, Ana Morenita. A Graciela Chelis Almada. Un beso a Claudia Rosario Noguera. Y bueno, toda la gente que está escribiendo constantemente. Me siento muy, pero muy, muy, muy conmovida por tantísimo amor. De verdad que ustedes son, son otra cosa. Valeria Kiane Alejandra me mandó también una foto muy linda. Miren la que bella. Y bueno, por acá también a NR89. Y también para, vamos a ver si sale la otra historic. N. Vásquez, por ahí está en México, me etiquetó también. A Margarita, que me etiquetó con esta canción muy bonita de Adele. Y también a Pop Fanning. Y mira qué hermoso pajarito se encontró. No sé si en un jardín, en un parque, en su casa, no lo sé. Y bueno, ahí está toda la información, corazón, para todas las almitas bellas que me ha estado etiquetando, que quieren ser lindos, que quieren ser buenos, que se quieren ganar su lectura. Pues ahí está la información. Bueno, vamos a empezar la canalización. Me la voy a enfocar específicamente los pensamientos de tu persona especial. ¿Qué te quiere decir en el aquí, en el ahora? ¿Y qué me está semanando mi corazón? Yo me tomo mi té verde. Dime tú qué te tomas. Yo me tomo mi té verde porque, pues, quiero equilibrar el balance y que me dé energía. Vamos a ver qué nos dice tu persona especial en el aquí, en el ahora. Tomo la carta de la fuerza y la carta de self-indulgence. Te lo muestro. Bueno, siento aquí que en este momento las energías, lo que me están diciendo en el aquí, en el ahora, es alguien que se siente confundido. Alguien que se siente confundida. Estoy sintiendo a alguien que está tratando de controlar así las emociones, así como estoy sintiendo, estoy sintiendo demasiado amor por esta persona. O no sé qué estoy sintiendo por esta persona. Y le estoy tratando de encontrar un nombre a lo que siento. Estoy sintiendo a alguien que de repente está sintiendo una pasión, una intensidad, un remordimiento, una lluvia emocional. ¿Ok? Y está tratando de dominar el toro corazón. Está tratando de dominar el sentimiento. Y quisiera ir ahorita a su casa y me la quiero llevar. O quiero ir hasta donde esté y me lo quiero llevar. Pero luego no. Está con X. Está con Y. Está con Chuchita. Está con Pepito. O simplemente me dijo tal palabra y esto no puede darse. ¿Ok? Siento aquí corazón a un gran grupo de personas que pusieron a su persona especial en un pedestal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ella se dedica a esto. Ella se dedica a aquello. O ella tiene un carácter así. O está la situación así. O yo estoy así. O yo tengo que vivir sacrificado en esto. Siento un gran grupo de personas sacrificando su felicidad por un condicionamiento. ¿Ok? Que el 3D nos dio. Sabes que tú tienes que vivir así toda tu vida porque es lo que te va a dar seguridad. El clásico. Tienes que estudiar cierta carrera porque esto te va a dar seguridad. Tienes que ser así porque así vas a ser aceptada por la sociedad. Tienes que seguir en esta frecuencia porque eso es lo que te va a hacer sentir bien. Ok. Pero en realidad, siento un gran grupo de personas que no se sienten bien con ese 3D o no se sienten bien con esas apariencias o no se sienten bien con esa realidad. Que simplemente la realidad de la mente es lo que le da paz, lo que le da la armonía o esa persona especial. Y yo siento que esa persona especial también está así dominándose. Ya estoy sintiendo esto por ella. Ya estoy sintiendo esto por él. Quisiera no ser egoísta y dejarla ir. Pero una parte de mí, mis sentimientos, mis emociones no la puedo dejar ir. Este sentimiento, me están diciendo, es momento de hacer un trabajo de autoapreciación. Es momento de enfocarte en ti misma y darte tu valor. Y si no estás lista, si no estás listo, es momento de enfocarte en ti. Ok. Mira, escribí algo antes de continuar la lectura. Mira, y me dicen aquí, escribí, aquí hay una persona que puso a alguien en un pedestal. Tú te pusiste arriba, tú pusiste a tu persona arriba y tú te pusiste abajo. Y no estás viendo que lo que tú estás manifestando, lo que tú estás viviendo, es algo de tu creación. Algún miedo interno, tú tuviste muy fuerte, corazón, que estás proyectando esto. O alguna felicidad muy grande tú proyectaste, depende de la circunstancia que estás viviendo. Pero hay algo que estás manifestando. Hay una asunción. ¿Cuál es la realidad que tú es la que quieres vivir? Ok. Siento que en este momento tus guías, la carta del mago, la carta de las de bastos y la carta del caballero de bastos, perdón, de espadas. Siento que mucha gente está trabajando en manifestaciones. Siento que no solamente tú estás manifestando. Siento que tu persona especial también te está manifestando, 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 manifestando. Y yo quisiera vivir esto con ella. Yo quisiera vivir esto con él. Esta persona yo la siento que está pensando. Fíjate, yo no sé qué hayan vivido ustedes dos. Pero lo que me queda claro es que ustedes, para los que han tenido contacto físico, en cuanto tú tocas la mano de tu persona especial, es como si dijeras, yo a esta mujer, yo a este hombre lo conocí en alguna otra vida. Esta persona yo la siento que en su momento se conecta contigo, ya sea con la mente, con el pensamiento, con el sentimiento. Y dice, yo a esta persona la conozco de otra vida. Siento, fíjate, corazón, la energía de la intensidad tremendamente con este caballero de espadas. El otro día estaba viendo en Instagram un reel que sale Talina Fernández, que es una periodista que yo admiro muchísimo, mexicana. Tremendaza, una cerebro, una inteligencia fuertísima. Y estaba diciendo que ella tiene un novio y que el novio, de un momento a otro, ella lo invitó a Acapulco y que los hijos de su persona especial, de su novio, le dijeron, pero cómo te está invitando de un momento a otro a Acapulco? Y ella dice, le dice al periodista, es que yo no tengo tiempo, yo mañana me voy a morir porque estaba dando a entender de que quizás estaba grande. Y el periodista como un caballero le responde, no, es que no solamente tú, cualquier persona, no sabemos si mañana nos vamos a despertar por estar pensando en el que dirán, por estar pensando en qué va a pasar, por estar pensando que se van a enojar. Dicen, sí, y yo quiero ahorita a alguien que quiera estar conmigo en el momento, que no se la piense, que no se ponga angustiado, que no tenga miedo, que haga las cosas como quiere hacerlas. Y yo siento, corazón, que eso de Talina Fernández me encantó, aparte que es una mujer muy sabia. Para mí lo tomé como que lo quiero poner en esta canalización, porque yo siento que tu persona especial así quiere, corazón. Esa frecuencia, esa línea del tiempo que quizás todavía no lo ves, porque aquí yo siento mucha gente que están hasta no ver, no creer. A ver, corazón, tú te pones a ver cuando te despiertas, a ver si voy a respirar o no, a ver si tengo el cabello pegado o no. A ver si yo me levanto y puedo caminar. No, es algo que tienes en automático. Cuando estamos manifestando, cuando estamos decretando, cuando queremos que algo bueno pase en nuestra vida, no estamos fijándonos y fijándonos. Ay, a ver, ya me mandó mensaje. Ay, a ver si ya me habló. Ay, a ver si ya se aparece. A ver, simplemente permitimos que el mundo, tenemos nuestra final en nuestra cabeza y dejamos que el mundo ruede y que gira. Y te pones a enfocarte en ti, en hacer ejercicio, en hacerte un peinado, en salir a pasear, en caminar, en correr, en lo que sea. Porque las energías sienten corazón, ¿ok? Yo te puedo decir aquí, alguien que está con una intensidad fuertísima hacia lo que tú representas. Tú eres ese objeto del deseo, tú eres esa fruta prohibida, tú eres eso que esta persona quiere, le encanta, le fascina, le enloquece, tiene una pasión por ti y tiene un deseo carnal tremendo por lo que tú eres. Es una pasión, un deseo, una intensidad. Es una energía de victoria, corazón. Acuérdate que empezamos a manifestar y la vida empieza a moverse a nuestro entorno cuando nos sentimos con esa victoria. El universo, corazón, con esta energía de dominando, de victimización, de tristeza. Es que esto me pasó en el año 1980 y no lo puedo liberar, no lo puedo soltar. Eso ya pasó. Ahora, ¿quién eres tú? Con esa energía de la victoria, no importa que pase esto, no importa que pase aquello. Yo ya tengo mi final, yo ya viví en mi final, yo estoy bien y voy a dejar que el mundo ruede y que el mundo pase. Yo no me voy a empezar a ver cosas que me van a boicotear, ni ver películas negativas, ni ver las noticias que salió, no sé qué pasó, no sé qué con el chisme, ni estar escuchando chismes negativos. Yo me enfoco en positividad, en bailar, en gozar. Que me pongo triste, pues me pongo a escuchar chistes y bromas positivas. O sea, es que me pongo triste, que me pongo a bailar y me pongo a gozar y que si me van a criticar, el otro día yo estoy en un festival y todo, varia gente. Ay, ¿cómo bailas? A mí me bailó un soberano cacahuate y yo me pongo a bailar, corazón. Así tiene que ser, corazón. Yo te puedo decir, corazón, aquí con el caballero de espadas, yo te puedo decir que la persona que tú estás pensando en este momento, aunque lo que te diga el 3D te pueda decir lo que quieras y gustes, porque muchas veces es que me voy a esperar en la señal, es que me voy a fijar en que la pluma, aquí no hay señales, simplemente se va a dar porque se va a dar de manera mágica y de manera perfecta. Yo siento que la vida va a ser generosa contigo conforme tú eres generoso contigo. Cuando nosotros nos empezamos a ver a todos con amor, no solamente es vibrar a tu persona especial con amor, a todo mundo, hasta el que te sacó la lengua, a verlo con caridad, hasta la persona que no se quiere hacerte algo, verla con caridad porque al final es tú mismo reflejado. Ok, corazón, a verte a ti con ese amor, con esa caridad. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de las situaciones de tu entorno? ¿Qué piensas de tu entorno? Ok, corazón, bueno, vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial. Yo quiero ser generoso contigo, yo quiero darte eso que tú quieres, pero a veces yo siento que me alejas o que no tienes tantas ganas de verme. Yo a veces siento con tus silencios o porque no eres claro conmigo, porque yo siento aquí gente que no ha sido clara. No sé si verbalmente no ha sido tú clara, corazón, o mentalmente tus diálogos internos, corazón. Lo que siempre te digo, todo mundo nos estamos telepateando constantemente, corazón, constantemente. Me dicen aquí, esta persona yo la siento que está llena de cargas, está llena de responsabilidades, pero a pesar de que está lleno de responsabilidades y de cargas, lo que quieres es estar contigo. Pero siento que el universo te está poniendo una y un millón de versiones de tu final y te estás poniendo en la versión del 3D del condicionamiento que te dieron. Me dicen aquí, salte de ese condicionamiento, fíjate en ese final y ve lo que está oculto. ¿Qué es lo que te está diciendo oculto tu interior, tu imaginación? ¿Qué es Dios? ¿Qué te está diciendo en este momento? Pero no el final destructivo. Yo siento, corazón, que muchas veces tú has puesto en tu ojo de tu mente como si fuera el malo de la película a tu persona especial, pero es porque tú estás poniendo ese rol a esa persona especial como con esa frecuencia. Esta persona yo la siento a la defensiva porque se está tratando de proteger. ¿Por qué tenemos que ver siempre el lado negativo y no ver como que un ser humano puede estar a la defensiva porque se está muriendo del miedo? Yo aquí siento una persona que se está sintiendo muy expuesta, que está así con ese cuchillo, con ese machete, con esa, no sé, con ese cuchillo así de carnicero, como le quieras llamar, corazón, está así, porque está un niño o una niña asustada, corazón, ¿ok? Yo siento aquí, corazón, que esta persona me quiere decir en este momento, tú me cambiaste la vida. Todo lo que hago, lo hago por nosotros. Todo lo que hago, lo hago porque quiero crear maravillas contigo. Me gustas, me encantas, me fascinas, te sueño, te pienso. Estoy conectada contigo. Fíjate, hoy estaba hablando con una clienta maravillosa. Obviamente no digo nombres. Y me está diciendo es que a veces yo siento a mi persona especial como si entrara en mí. Y es normal, corazón, cuando tenemos una conexión tan grande de almas, llamas, almas gemelas o de otras vidas, o porque simplemente todo mundo estamos conectados, para los que no creen en almas gemelas o en almas, llamas, o porque simplemente estamos conectados los unos y los otros, corazón, es porque esa persona está conectada a ti y siente cosas por ti. Yo siento mucha gente que de repente dice, no, yo estoy pensando en ella, yo estoy pensando en él, estoy sintiendo que me responde, o está sintiendo su miedo, estoy sintiendo que está comiendo chiles en hogada, corazón, no sé, o está comiendo, no sé, algo, o esta persona ahorita trae ansiedad. Es porque el universo te está mandando esos mensajes, corazón, es por la conexión. Y así yo siento un gran grupo de personas que está con esa conexión, pero también como tú sientes que esta persona de repente está ahí o no está ahí, esa persona también sientes que no sabe lo que quiere, es que me quiere en su vida o no me quiere en su vida, es que quiere luchar o no quiere luchar. Y aquí yo siento dos personas que quieren luchar, corazón, caballero de bastos y la carta de, aquí vi otro caballero que no sé dónde quedó el caballero. No sé dónde dejé el otro caballero, corazón. Tenía, yo estaba segura que estaba un caballo, aquí está, caballero de bastos y caballero de espadas. Estos dos caballeros quieren ir, vámonos, los dos quieren ir, pero fíjate cómo está uno con un basto y otro con una espada. Muchas veces decimos es que la persona especial es que está con la espada, no es que tú lo proyectaste con una espada, sino si hacemos un análisis y tomamos la responsabilidad de nuestra vida, o sea, eso es lo que yo siento. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, qué más te quiere decir tu persona en especial. Y voy a decirte de una vez, antes de que se me olvide la canción, que analicé la canción de Río Roma, Tú me cambiaste la vida. Amorcito mío de Corín o Karín León. La canción de Everything I Do, I Do For You. A ver si tengo el nombre de la persona que me pasó. No lo tengo. Y la canción de Marcas de ayer, de Adriana Mesadri, el clon, y me la pasó Hazel. ¿Ok? Esa me la pasó Hazel. Y bueno, eso es lo que yo siento. Y también, pues eso es lo que me vibra al corazón. ¿Ok? Vamos a ver qué te quiere decir. Bueno, no en este momento. Siento que aquí tu persona especial muchas veces no ha querido responder tu teléfono, o no te quiere, no agarra su teléfono, no te contesta rápido. Siento que también tú lo has proyectado como si estuviera enojado, como si esta persona estuviera enojado para toda la vida. Siento mucha gente que piensan y piensan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pensamiento repetitivo, pensamiento repetitivo, pero también a tu persona especial. Si más está conectado contigo, ¿tú crees que no va a tener un pensamiento repetitivo también? Me dicen aquí, bájalo del pedestal a esta persona. Mándale buena vibra. Ponte al mismo nivel. No me importa lo que te dediques, corazón. Todos somos lo mismo. Si tenemos un buen corazón, ¿de qué me sirve que sea el rey de Roma y que tenga un corazón de mierda, corazón? De nada sirve. O la reina Cleopatra que tiene 200 mil millones, no sé, de seguidores, corazón, y tiene un corazón de piedra, corazón. Yo prefiero, corazón, alguien que se dedique a lo que se dedique, a hacer pan, tortilla, lo que sea, pero que tenga la capacidad de amar, corazón. Y estoy segura que mucha gente piensa igual que yo. No nos define ni el dinero ni el estatus. Si alguien se define por eso, entonces, aléjate. No, 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 nada de eso, corazón. Aquí las energías me están diciendo que la energía, necesitas bajar la frecuencia de tu persona especial y ponerte la misma energía. Yo soy bonita, yo soy hermosa, yo estoy mamacita, y a todo tu entorno igual mandarle luz, mandarles luz, cambiar los conceptos. ¿Qué más te quiere decir tu persona especial en el aquí y en el ahora? Voy a sacar diferentes mensajes. Ok, para cerrar la lectura, pero sí siento una intensidad, dos intensos. Quiero estar contigo, quiero estar contigo también. Pero voy a poner este pretexto, pero voy a poner este pretexto, pero voy a quitar este pretexto. A ver, yo te digo una cosa. ¿Quieres estar con tu persona especial? Ok, el 3D te está mostrando esto. ¿Qué pasaría si tú cambias la historia y cambias la historia como tú la quieres vivir? Estás con tu persona especial, no hay problemas, no hay situación. Esta persona sabe lo que quiere, tú sabes lo que tú quieres. No importa que todos los terceros, los cuartos, la situación X, Y, lo que sea, corazón. Todo está tranquilo, todo está en amor. Simplemente no lo busques los cómo ni los cuándo. Simplemente visualiza que estás ya con esa persona y que todo el mundo sea feliz. Ok, que cada quien tome la responsabilidad de su vida. Bueno, tus guías me dicen para cerrar esta consulta. Dice, Angel Therapy, es el arcángel Rafael. Dice, da ese cuidado y esas preocupaciones a tus ángeles. Permítenos ayudarte. Permítenos ayudarte en todas esas heridas, en toda esa sanación. Los ángeles no llegan a tu vida nada más sufriendo. Los ángeles llegan a tu vida cuando nosotros les pedimos, ángel, ayúdame a esta situación. Manifiesta que se soluciona esta situación. Arcángeles, a todos los arcángeles del universo, de todas las frecuencias, manifiesta mi final. Lo deseo con mi corazón, con esa pasión. El otro día subí un audio de Neville Goddard, que cuando nosotros deseamos algo con nuestro corazón, no es a medios tintas. Es lo deseo con esa intensidad, con esa obsesión, con esa fijación. Este es mi deseo. Tener una casa de mis sueños. Tener a mi peor es nada, que es mi persona especial. O tener, no sé, corazón, un millón de dólares. Qué sé yo, tener el cuerpo del cinturita de Thalía. No sé, corazón, lo que tú quieras, corazón. Pero con deseo, con ovarios, con huevitos, corazón. Bueno. Call into your soulmate. Tus ángeles te dicen, esa persona por la que tú estás pensando, sí, es tu alma gemela. Tus oraciones, tus afirmaciones y tus visualizaciones están ayudando a que ustedes estén juntos. Dos, afirma, afirma, afirma tu final con seguridad, como una reina, como un rey, bonita, precioso, guapísimo, corazón. Ok. Pon atención a las banderas rojas. Dice, los señales te están dando una señal. Te están dando la precaución. A ver, el universo te está dando cosas que no te están gustando. Las banderas rojas son tu cabeza. ¿Cuáles son esas visualizaciones que tienes que trabajar? ¿Qué te tienes que perdonar? ¿Qué te tienes que visualizar? ¿Qué te tienes que dar amor propio a ti, corazón? Y suelta esa línea del tiempo y atrae la línea del tiempo que tú quieres vivir. Libérate a ti misma. Muchas veces decimos, es que mi persona especial está en una cárcel. No, somos nosotros que estamos en una cárcel, que estamos decretando. Está él en una cárcel. No, él está libre y me elige a mí. Yo lo elijo a él o ella o a quien sea. Y estamos juntas, estamos juntos, corazón. Y todo mundo es feliz. Sin el problema, sin la situación. Tú trabaja en ti y ponte como tú quieres estar, corazón. Pero sé feliz. La siguiente energía es llamada telefónica. Muchas llamadas telefónicas, textos, llamadas, mensajes bonitos, corazón. ¿Alguien va a expresar el amor para ti? Hay mensajes de amor. Alguien está pensando en ti y te va a hacer saberlo. El ocho de oros, que es el ocho de Ariel. Mucho el arcángel Ariel me está saliendo y el Rafael. Toma orgullo del trabajo excelente que has hecho. Apláudete lo maravillosa, lo hermoso, lo hermosa que tú eres. Dite en el espejo. Dite que bella, que hermoso estoy, que inteligente, que capaz, que maravilla. En vez de estar viendo qué hace este, qué hace aquel. Yo soy hermoso. Yo soy hermosa como esté, corazón. Por eso me encanta que me manden sus selfies. Me encanta que vean los dioses, las diosas que ustedes son. Me dicen, aquí mucha gente va a empezar a entrenar o va a estudiar algo nuevo. O se va a preparar para algo nuevo. Y me sale la diosa Lashmi, que la amo. Y me sale ahí a un lado Ganesh, que los amo. Son los dioses que más admiro. Del hinduismo hay otros, pero son los que más admiro. Para de preocuparte, ¿ok? Toma una screenshot. Todo está bien. Todo está saliendo bien. Ya lo tienes. Tu manifestación está hecha. No te preocupes. Sorpresas de amor. Amor, pasión, cuchiplanchadero. Pasión, ternura, intensidad. Todo lo tienes. Todo está ahí. Listo. Yo soy Cindy Bell. Ahí están todas las canciones que canalicé. Te mando amor, te mando luz. Dios te amo, corazón. Abrázate. Eres merecedor de todo el amor del universo. No venimos a sufrir. Gracias. Namaste.